Bueno pues, seguimos avanzando a través de las cámaras de mi compa Paco, compa Ergar en el audio Corridos inéditos, Henry 27, Recién y La Aventura, jale se compare Corridos originales viejo Joven, alegre, muy tranquilo y decidido Y en la mano casi siempre un cigarrillo En Rives se cayeron los venerales No hubo tiempo, no alcancé para pelarme Me rodearon sal con las manos en alto y me llevaron para cárcel Llevo la escuela de unos hombres importantes De apodo Henry, mi apellido se lo saben Vista pa' adelante con la mente siempre alerta Sigo atormentado, no me salieron las cuentas Por la culpa de unos sapos traicioneros Cerraron la puerta Siempre contento, rodeado de bellas damas Para enfiestarme con la más fina lavada Con mi compa Ergito fumando su 27 Mi copa Ponchito a mi lado, siempre al frente Activados, listos pa' compras y ventas Y pa' ajustar los pendientes Que bailaba con pa' Genric Por ocozala, compras Desde niño cosechaba en Kosalá Con enseñanzas y consejos de mi apá Yo bien lo recuerdo cuando te llevaron Malditos los gringos, ¿por qué te encerraron? Traigo mucha rabia, no lo respetaron Mi padre se llevaron Un R15 en el Subaru montado No soy de pleitos pero siempre va cargado En los freeways de California transitando Mi mano derecha con payoni a mi lado En las buenas y en las malas ni se diga Siempre me brinda respaldo Me retiro, ahí los miro, hasta luego Sigo sonriendo, pronto salgo de este encierro Perris, California, tus calles, pronto vuelvo Ya pa' cuando salga continuamos con el peso Seguiré chambeando, derrochando billetes Soy el Henry 27